Bueno gente, estamos aquí nuevamente para el canal, un vídeo muy especial, estamos en el torneo de Fortnite Así, estamos en el torneo de Fortnite, estamos jugando nuevamente, en el día de ayer no jugué el día miércoles Pero hoy jueves estoy jugando aquí de nuevo, lo que pasa es lo siguiente, el miércoles del torneo me tocó un horario Que es complicadísimo para compaginar conmigo todo, y realmente se me complicó Bueno, me estuvieron pidiendo en los comentarios Creative Destruction, que se va a venir en unos días FIFA ya se vino, y se van a venir otros vídeos más especiales en unos días Tienen que aguantar todo, porque realmente estoy haciendo todo lo posible para compaginar todo de la mejor manera Bien, empezamos Fortnite, empezamos el torneo, vamos a jugar a tope chicos No va a haber hoy requisitos de campear, no, no, no Bueno, vamos a caer en el coso mexicano, en la ciudad mexicana, ahí está Sí, a ver, cae mucha gente acá, mirá Vamos a caer en caserío Cambié de decisión a últimos minutos, pero bueno, uno cambia, uno cambia es así, espontáneo Va a ser un vídeo largo, como los últimos dos vídeos que estuvieron viendo en el canal 20 a 30 minutos Este va a ser 40 minutos posiblemente, no lo creo, pero vamos a hacer todo lo posible para que dure 40 minutos Quiero jugar la mayor cantidad de tiempo en vivo El fusil de casa, la peor arma que me puede tocar Están dando de lo lindo y yo no tengo ninguna arma positiva Bajo un poco el sonido que lo tengo muy alto Ahí estamos No tengo otra arma que sea bastante útil Bien, bien, bien ¡Suscríbete! A ver, un segundito... ¿Ahí estamos? ¡Perfecto! Vale... Ah, bueno... No sabía que acá había un cofre Cambiamos... Las granadas... No... Quedo... Bueno, sigo con la granada Vamos a subir, chicos Tengo que ir al punto que estoy lejísimo Sonido Un segundo V werde... Un segundo Un segundo Un segundo Es momento Un segundo Magnifico Magnifico, chicos Magnífico lo que hicimos, eh. Vamos con el Sniper, cambiamos las vendas por la escopeta, cambiamos esto por esto y las... la juego, eh. Magnífica kill, chicos. Vamos yendo al punto, eh. Wow, impresionante, eh. No estaba todo pactado, pero le triunfo un Sniper después, perdón, fusilcarse después lo voy a ver en el video, porque no tengo ni la menor idea. En serio, eh. Vamos a ir a la zona corrupta, a ver qué hay por aquí. Chaval, imagínate con esto, mirá, 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 mirá. Una locura. Eh, vamos ya a estar juntos, dejémonos de volver, ahí estamos. ¡No! Maldita sea, no construí. Bueno, no pasa nada, chicos. ¿Cuánto le hice? ¿60 de daño? Le saqué 97 de daño, o sea, 93 de daño, perdón. Wow, bueno, 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 empezamos muy bien, eh. Vamos a jugar otra vez más. No pudimos puntuar, pero realmente magnífico, magnífico la kill que hicimos. Bueno, una pena, eh, porque podíamos haber hecho la segunda kill ahí, y estábamos con otra consolidación muy enorme, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, hay que estar tranquilo, que sé que podemos remediar esto y podemos hacer una buena partida. Tampoco voy a querer campear nuevamente, no, no, no. Ayer fue una campeada extrema, la verdad. Perfecto, ya estamos entrando. Ahí estamos. ¿Cuánto llevo de grabación? Debo llevar 5 minutos, no sé la verdad. El tema hay que ver cuánto voy a estar grabando. Puede ser un video de 30 minutos, 40, I don't know. Ya iremos evaluando, porque realmente me estoy sintiendo muy cómodo con este torneo. Estoy viendo que hay mucha gente extremadamente buena. Así que nada, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va en el día de hoy, que hasta el momento empezamos muy bien. Empezamos fantásticos, fenomenales. Vamos a ir cayendo. Caigamos en señorío, o podemos caer en cacerío o no. Vamos a caer en señorío. O, ¿cómo se llama? O acá. No sé, no sé la verdad. La gente ya cayó muy perfectamente. Vamos a hacernos los... Hacemos esto. Vamos a hacer así. Vamos a encontrar una arma. A ver, no encuentro la arma acá. No. Empezaba con un arma así, magnífico. Bueno, no pasa nada. Vamos a dar cuenta que no pasó nada por aquí. Partida de juego de Asuna, perfecto. Qué pena, eh. La verdad qué pena, me entristece. Pero bueno, eso sí. Hoy puede ser que no logremos ningún punto. A lo mejor sí. Así que veremos. A ver dónde podemos caer. Una zona más o menos remediable. A ver, ¿en dónde podemos? ¿Un polo mexicano? Vamos al polo. Lo que sí voy a hacer es lo siguiente. Este fin de semana va a estar el torneo nuevamente. En esta ocasión, este fin de semana va a estar el torneo, pero en la misión de escuadrones. En el cual voy a jugar con gente, con suscriptores, ahí está. Y con gente random. Vamos a jugar con gente random y suscriptores. Vamos a ver qué buenos son la gente que juegues rara, ¿sí? O sea, extraña. Y los suscriptores, obviamente, quiero jugar con ellos. Cuando esté el torneo de escuadrones, lo voy a jugar. Lo voy a jugar con ellos, así que bueno. Empezamos muy bien. No caímos donde quería, pero bueno. No puede ser, hombre de Dios. ¿En serio uno de vida? ¿En serio? Ah, no, 73. Ya era el colmo. Uno de vida y me reía. No pasa nada, no pasa nada. Hoy no estamos finos, pero... Por lo menos estamos siendo partidas zafables, entre comillas. A ver... Vamos a ver dónde podemos caer, ¿eh? Venga, voy a seguir jugando, chicos. No, caigamos en casero. En casero, en la primera ciudad va a estar una locura. Si hacemos bien las cosas y hacemos tranquila ahí, puntuamos. Posiblemente podamos. No es algo que pueda pasar, ¿sí? O sea, hay que pensar que es complicado. Es complicadísimo puntuar. Hoy va a estar más complicado porque no quiero campear. Eso ya lo dije hoy. Pero bueno, veremos. Veremos cómo están las circunstancias. Y si hacemos bastante puntos, no estaría mal. Ah, podemos caer en el river de Rippy, pero... Rippy-pi, pero no sé. Bueno, el marco va a caer en medio país, pero... O podemos caer acá atrás, mirá. En las canchas de fútbol, sí. Atrás hay uno mío. Bueno, con esto, ¿qué hacemos? Va a venir el tercer tipo y me lo va a embocar ahí. A ver. Perfecto, tomamos el escudo 25. Tomamos normalmente este. Ah, tenía otra más. Bueno. Esperá. Y esta. Ahí. Y ahí. Escopeta. Bueno, bueno, bueno. Un buen lutería. Luego hacemos un poco el tipo. Agarramos la pistola. Vamos a agarrar las duales. Y si, vamos a agarrar esto. Bien, bien, bien. ¿Sniper? Me la quedo. Bueno, por lo menos. Ahora sí, chicos. Vamos a agarrar las duales. Vayamos yendo más para el punto. Pero vayamos adentro, sí. Acá hubo un tipo. No sé si era el tipo mismo. Espera un segundito que me acomodo porque estoy medio... Me voy a quedar acá, chicos. O sea, un rato más. Muy bien. No, pero... Ah, coño. Me había aparecido ver una persona allá arriba, pero no, no, no. Falsa alarma. O sea, allá. Por esa montaña, pero no. Vamos a empezar a ir para este lado porque estamos complicados. O sea, ya se viene la tormenta. A mí me gusta llegar antes de tiempo la tormenta. Y el gancho no lo vamos a usar porque es perder el tiempo. Realmente, si necesitamos escapar a una persona, el gancho no va a servir mucho, pero mucho. O sea, ya se viene la locura. O sea, ya se viene la locura. ¿Escudo? No, perfecto. Esto cuenta como una especie de escudo, pero no. ¡Muerto! ¡Vamos! Está pasando todas las balas cercas. Nadie te parió. No te quedes quieto, no te quedes quieto que me la van a enfocar. Y te hiciste daño, muy bien. ¡No! Dos kills, por lo menos dos kills, bastante bien. Salió con el sniper, así que bueno, fantástico, fenomenal. Pena, una pena, pero bueno. Es así, ¿no? ¡Ay dios, esta gente que quiere jugar conmigo! ¡Pero no puedo, estoy jugando el torneo! Bueno, vamos a jugar un par de partidas más. Así no queda tan largo el video. A mí me parece larguísimo, pero la verdad que está bastante ideal. No pudimos hacer puntos, ya van tres partidas, de las cuales dos partidas, dos con kill y una con una kill. Es decir, tuvimos muchas oportunidades. Venga, vamos a esta por las tres, vamos a ver dónde... ¿Parque? Tenemos que crear una ciudad donde haya gente y donde podamos matar rápidamente y no me maten. Sí, bueno. Caigamos en templo. He mejorado mucho con las francoteadores, los snipers, así que eso realmente me sienta muy bien. Y me enorgullece bastante porque si mejoramos eso... A ver, un segundito. Ahí está. Si mejoramos eso, realmente me va a servir muchísimo para los PDP. Después tengo que mejorar de escopetas y tengo que mejorar de fusil de ráfagas. Vamos a hacer que caigamos en esta zona. Vayamos para la zona corrupta. Y después de la zona corrupta vamos para otro lado. Si es que aquí no hay cofre, así que bueno, hagamos... Hagamos lo siguiente, mira. Fantástico. Me estaba moviendo para cualquier lado, pero... ...bueno, no pasa nada. No, no hay arma. Ahora comienzo, eh? Ahora ya en esas dos casas? Pedás tu como no lleve materiales. No hay arma, fantástico, eh? No cayó nadie en templo? Veas tu esta viniendo un tipo. Esto ya me hizo mierda. Y yo sin arma. No puede ser, no puede ser que la fallo en último tiro, siempre, siempre lo mismo Eh, tenía escudo, pero bueno, ya está, por lo menos bastante bien, eh, lo demás Vamos a tener que mejorar urgentemente, ya van 32 minutos del torneo, de los cuales estoy jugando 20, no sé No, no, no tengo ni la menor idea Pero bueno, estamos en esta partida más, en este video más de kill No haciendo boludeces de campear Punto 1, ¿ya hay un punto? No me pregunten por qué Pero bueno Vamos a intentar hacer todo lo posible para en este video hacer un video de 30 minutos en el cual hagamos más kills Eh, trataré de todas las partidas de hacer una kill, con fusil de casa, ojalá Pero otro tipo se quedó así, quieto, le hice, pam, un tiraco ahí, al otro le hice un tiraco por acá abajo, unas piernas, no me acuerdo, y lo maté, lo hice un mierda Pero bueno, vamos, estamos mejorando muchísimo comparado con otras veces, está para caer acá, mira, vamos a... Yo no caigo en el pueblo mexicano, yo caigo, digamos, en un servicio que es mucho más rentable, el tema es la distancia, así, cuando cierra el círculo Pero bueno O podemos caer a farmear ahí a... No sé, no sé, vayamos para ese lado Están yendo para China, la gente ahí No, hay uno que cayó en el mismo lugar que yo, me cago en... Yo caí mucho peor Ah no, cayó en... Va a caer en el otro pueblo del costado, mira O sea, en el pueblo de atrás, en el pueblo mexicano Vale ¿Estamos en la zona? Genial. El tema es que hay que aprovechar, aunque estemos en la zona hay que aprovechar. Fue un lindo escudito ahí arriba, mirad. Ahí me tomo el escudo, espero que no me maten antes de tomarlo. ¿Dónde plasmas? Madre mía. ¿Me lo dejo o me lo tomo? Si me lo tomo va a ser una decisión fantástica porque voy a tener 100 de vida. El tema es que usé los 50 del escudo anterior al Pepe, pero bueno. Ahí y ahí. Material hay que agarrar, como sea. Hay que agarrar material, como sea. Y buscar gente, o esperar a que lleguemos a los 10. Como están yendo las cosas y se están matando todos ante el punto. Si la zona favorece, pero el tema es que va a venir el otro tipo que está acá y me va a hacer mierda. Ahí. Bueno. ¿Otro escudo? Escudo más lag, fíjate. No, por favor, hoy lag no me estropees. Estropees. Estrellas. Explorando a medida. vamos a hacer una estrategia vamos a aguantar un poco a poco, está el círculo extraño, o sea, tampoco me voy a arriesgar en el sentido que voy a ir a buscarlos vamos a esperar porque yo creo más conveniente en esta partida, como está la situación de ir a esperar a que cierres el círculo ya que estoy en el medio y yo sé que el círculo va a terminar por aquí o acá y tampoco sé tanto la distancia si yo me quedo acá me van a matar o si yo los voy a buscar a pisos me van a matar vamos a quedar por aquí, ¿te imaginás que alguien entre y le caiga la trampa? no creo bien, está interesante, ¿no? la zona, fíjense después de llegar a una zona digamos como el medio, fantástico, a mí me vendría fenomenal vamos a ver que se empiecen a matar, yo me conformo en esta partida un poco campear, vamos a campear un poco no quiero jugar ofensivo 24 a ver un segundito, perfecto mientras ya estamos moviendo todo que esté correcto, que se esté grabando bien porque ya me ha pasado grabar videos de 30 minutos y que no se grabé ni la mitad pero bueno, en este video está todo perfecto, se está grabando, ya llevamos casi una media hora aproximadamente grabando tampoco voy a hacer un video de una hora pero veremos veremos la zona, a ver, acompáñame, acompáñame a ver a dónde sigue la zona que va a terminar aquí mira, miren eh fantástico, fantástico la zona donde termina tenemos que seguir esperando, no me la quiero arriesgar vieron, si yo me iba para pisos picados tenía que hacer un trayecto de dos casas y medio, o sea de dos pueblos y medio para volver a donde estaba el tema la camuflé muy bien la entrada, el tema es esa cagadita de que si alguien abre la puerta no, aunque ahí rompe la pared puede entrar y listo, se hace mierda a ver un segundito, que me están echando todas las notificaciones, no sé por qué bien, vamos a jugar esta partida y después ya está porque creo que consideramos que son media hora de video y tampoco de hacer un video de, perdón, un video de media hora no, sé que había venido alguien lo que si no entiendo por qué me dio en el punto si alguien en este minuto que esté en el video me dice por qué me dio en el punto hace dos partidas o una partida que me lo explique y me deje el minuto tal y tal no lo estoy viendo y cuando edite lo voy a ver pero no lo veo, no lo veo, por qué perfecto, 20 personas, el círculo se va a empezar a cerrar ahora no, no lo veo, por qué ¿están metido un tiro a mí o me pareció? no creo tampoco voy a salir a ver qué onda Dieciocho personas quedan. Siento el nerviosismo, es impresionante. Pues estoy nervioso. Está rompiendo madera ya. Mirá, ahí está. ¿Lo vemos? Lo vemos. Este pedo no me vio. ¿Dónde estará? Diecisiete personas en este círculo, mamita querida. Dieciséis personas. Bueno, eh. Bueno, 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 bueno. Que está creando. Lo mejor es que hay que encadenar la delta acá. La zona. La maldita zona. Ahí está. Vamos esto así. A ver. Vamos a buscarlo, no sé. ¿Por qué? Porque si esperamos, la tormenta la va a matar. Estamos cerca de puntuar. Esa es la cagada. O sea, estamos a punto de puntuar. Si. Tengo haces una cinta de punta la caja. Tengo que mantenerla con la que está elevado a tu pierna. Sí. De hecho, para que se haya dejado de una punta. Hay 15 minutos. De hecho, deben estar aquí. Tengo que llegar a estar aquí. Será que lo mejor estará. Seguro. De hecho, no. Ahora si no está, lo dices. ¿Vale a pasar por aquí otra. No, tú estás aquí. Después de ir a que?! No, me gusta tener un problema. No sé. No. Gracias por ver el video. Excelente. Allí hay una persona, ¿lo vieron? Mirá. Ahí uno estuvo campeando. Y si nos agarramos... Vamos ahí. No hay piedras. 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 Toma. Por campear. No hay piedras. No hay piedras. Me la juego, ¿eh? Podemos ganar la partida, chicos. Máxima concentración. Ah, bueno. No pasa nada. Tres kills nos hicimos. No, una kill, perdón. Quedamos cuartos. Diez kills se hizo este amigo. Mirá, impresionante. Bueno. No sé qué decir, chicos. La verdad, fantástico. Fue una buena partida. Se puede seguir mejorando. Creo que hicimos un buen video. Al principio. Y al final que conseguimos bastante, la verdad. No sé por qué dice cero puntos. Está buggeado, seguro. Yo estoy seguro. Y yo les compro que hice más kills. Y quedé tercero. Prácticamente debíamos estar con dos, tres puntos. Pero bueno, es así. La verdad que estoy feliz porque estoy mejorando a poco más. En unos días supongo que el apoyado de un creador va a estar mi nombre. Así que ya veremos. Ya veremos. Gracias. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Como siempre acá en el canal. Recuerden, video a las 12 de FIFA y a las 6 de la tarde de Fortnite. 12 de FIFA, 6 de Fortnite. Chau, chau. Chau. Chau.